La Fundación El Triángulo es una fundación sin fines de lucro que existe hace 30 años. Nosotros damos atención a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y les tratamos de dar un buen estilo de vida. Como compañía se volvió importante para nosotros el buscar hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos y colaborar con personas de escasos recursos, con personas que tienen capacidades especiales y decidimos hacerlo con la Fundación El Triángulo porque creemos profundamente en el espíritu de la fundación. Comenzamos con niños de 3 años hasta los 40 años que es el que mayor edad tiene. Hemos visto la necesidad de crear la parte secundaria, donde están los chicos a partir de los 12 años. Tenemos otra etapa muy importante que es la etapa pre-laboral y laboral. Dentro del aula trabajamos mucho lo que es estimulación sensorial, dándoles experiencias y vivencias que puedan sentir a través de todos sus sentidos. Los chicos con los que trabajan demuestran mucha habilidad al desarrollar las diferentes actividades que nosotros proponemos. La Fundación El Triángulo actualmente cuenta con 140 alumnos, de los cuales más del 85% son personas de escasos recursos. 50 alumnos de la Fundación El Triángulo están trabajando en empresas multinacionales. Y lo que hacemos aquí con los chicos que trabajan en el Banco Pichincha es que ellos sientan la experiencia de una agencia. Tenemos a ciertos chicos que envían correos, que envían cartas, se sienten identificados, se sienten trabajadores del Banco Pichincha al igual que su identificación como tal. La educación es completa y logramos cosas realmente espectaculares en nuestros alumnos. Nosotros recibimos todos los meses de noviembre la venta de todo lo que es la Big Mac. Es algo muy importante para nosotros, ese ingreso y esa relación que tenemos con McDonald's. Nosotros necesitamos el apoyo de la empresa privada para que nos den becas, para que nos ayuden a pagar el mantenimiento de estos alumnos. La idea es que todo nuestro personal y la familia de nuestro personal pueda colaborar con la Fundación mediante la venta de los productos de la Fundación. Tarjetas, fundas de caramelos, el apoyo en noviembre mediante la venta de hamburguesas. McDonald's colaboran todas nuestras familias, los empleados y las familias de nuestros empleados. Esto nos ayuda a poderles ver mucho más, a tener esa inclusión laboral, esa inclusión social que nosotros estamos buscando para que las empresas nos apoyen. Les hago una invitación a que las empresas socialmente responsables se unan a esta maravillosa causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!